Si fueras de TV Fútbol, ¿a qué jugador del equipo de Bianchi te llevas para tu equipo? ¿A qué jugador? Sí. A Riquelme. ¿A Riquelme y por qué? Porque es el mejor jugador de la historia del club. A Burrito me llevaría a Burrito. A Burrito, ¿por qué? Y porque en la ofensiva me da mucha variedad, la verdad que uno lo ve y te da mucho desequilibrio y mucha variante, tiene mucho salir en Burrito, no sabes para dónde va a salir. ¿A qué jugador en este momento? Sí. No, yo como le dije una vez en Belgrano, le digo al negro con todo lado, con el Rivas ya lo conozco bastante, así que voy a todo lado con él. A Jesús Méndez. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí. Porque la bicicleta que tiene es mortal. Porque es un guerrero, un guerrero, yo soy un tipo que es más físico que técnico y el negro también lo mismo, así que necesito uno siempre al lado que me respalde. Y en este momento tengo que decir dos, sí o sí. ¿Dos? Puede ser. Bueno, dale. Y a Gago y a Román. A Román. Sí, sí, los dos que son muy distintos, la verdad que nunca he compartido un plantel con dos jugadores de esa característica y bueno, la verdad que llamamos mucho la atención. ¿Los harías jugar juntos? Sí. ¿Y cómo los harías jugar juntos? No, como sea pero juntos, juntos que seguramente se van a entender bien. Y acá, si no quedó mal. No, no, sin presión aunque estén juntos. No, no. Aparte tenés que decir por qué. Porque es mi amigo. Porque es tu amigo, por amistad. Y bueno, puede ser. Te lo llevarías a Juan. Sí, me lo llevo a Juan. Juan, ¿y vos? Y yo me lo llevo al pinche. Vamos juntos a todos lados. ¿Y por qué? Bueno, pasaron los inferiores juntos. Porque es mi amigo. Porque es mi amigo y lo quiero mucho. Pero igualmente cuando vos seas DT o cuando vos seas DT. ¿Estas son preguntas serias o preguntas? Sí, muy serio, muy serio. Para jugar van a estar medio grandes. Porque productor, ahora no sé, firma, productor, todo, dice que no. No, yo me lo llevo a Orión. A Orión. Sí, a Orión me lo llevo. Me lo llevo a mi equipo. Ah, ahí está. A U. No sé lo que tenemos a U, le preguntamos. ¿A quién te llevarías del equipo si fueras DT? A los dos. A los dos. Pero tenés que elegir uno. Al Pichi. Al Pichi. Uy, cómo te dejó afuera Juan. Está complicada la cosa. Pero al otro año venís vos. Al Pichi me lo sigo llevando. Obviamente, a el gran Cristian Orbex. ¿Por qué? ¿Por qué te llevo a vos? No, no sabía que me ha llegado. Ah, bueno. No recuerdo. No, hay que ser consecutivo a veces de cada uno que eligió. Donde lo pongan se adapta y le va al frente. Sí, no sé si se adapta, pero va a poner todo de sí para poder hacerlo mejor en esas circunstancias. Yo también me lo llevo. ¿Pero vos con quién te vas? ¿Con Orión o con Juan? Era mentira. No, era porque estaba pasando ahí.